Las noches. Clara Aguilar y Luis Castillo te presentan Juan Vianney El pueblo de Ars está ubicado al sur del país galo. Había recibido la funesta influencia del odio interiglesial de la revolución francesa y la violenta persecución contra el catolicismo. Cuando este sacerdote le asignaron esta parroquia, solían asistir unas cuantas viejitas, pero nadie más. Así que San Juan, en vez de desanimarse, inició unas largas jornadas de intensa oración y penitencia, pidiendo al Señor convirtiera el corazón de sus feligreses y le pedía con lágrimas insistentes súplicas. Dios mío, te ofrezco mi vida por la conversión de mi parroquia. Están muy alejados de ti, pero tengo firme esperanza de que con tu gracia todos ellos volverán a ti. Así que este sacerdote acudía de casa en casa haciendo la burevalización, invitaba a los niños a la catequesis, les animaba a que fueran a misa los domingos, atendía a los enfermos y agonizantes, bautizaba a los recién nacidos y sobre todo les dedicaba al sacramento de la confesión alrededor de dieciséis horas. Al principio no hubo la respuesta deseada. No le faltaron ni los portazos, ni los insultos, ni las malas caras. Pero poco a poco, a cuenta gotas, y gracias a su tenacidad y constancia, comenzó a incrementar el número de fieles que asistían a la iglesia y al igual se confesaban. Cuando requerían de sus servicios pastorales, no le importaba si era de día o de noche, si estaba nevando o lloviendo, si hacía un intenso frío o un agobiante calor. El santo cura de Ars iba a pie o andando en la noche, si así se necesitaba. A medianoche desde el fondo del patio de la casa de San Juan María viene, el famoso cura Ars, en las vísperas de las grandes peregrinaciones, cuando miles de fieles se ponían en el camino y preparaban a ir a esa parroquia a confesar y ver al santo con frecuencia a lo largo de las muchas horas e incluso hasta la madrugada se escuchaban estremendos ruidos como de objetos y cadenas que golpeaban contra el piso. El demonio se enrabietaba y salía dando un sonoro portazo. Luego con una voz grave y garrasmosa le gritaba a través de su ventana ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Despierta! ¡Dólimelo! Y continuaba ¡No eres más que un padre cura comedor de papas! Acto seguido, una sombra negra y maloliente se metía en su cuarto, lo zarandeaba, lo golpeaba, lo arrastraba de su cama y habían ocasiones que lo tomándolo de los pies y arrastrándolo por varios metros dándole vueltas, sacudiéndolo mientras que el cura Ars permanecía impertunable, respondía al demonio. Ya sé que no me quieres y que quieres que no me duerma porque mañana me espera una larga jornada de confesiones, pero quiero decirte que me das verdadera lástima. La gran mayoría de los que asistan a Santa Misa mañana se arrepentirán de sus pecados mediante el sacramento de la reconciliación. Así continuarán con su vida de buenos cristianos y te irán al cielo. En cambio tú me das una gran pena porque estás condenado y no tienes remedio. ¡Pobrecillo de mí! El demonio se enrabitaba y salía dando un sonoro portazo. Mientras tanto, San Juan recogía sus mantas, se volvía a meter a su lecho y tranquilamente rezaba hasta volver a conciliar el sueño. En efecto, al día siguiente, desde las primeras horas de la mañana, llegaban desde los más lejados poblados de Francia e incluso otras naciones infinidad de feligreses que hacían largas colas para confesarse con este santo. Cuentan y dicen sus escritos que entre otros muchos dones sobrenaturales tenía el don de conocer el interior de las conciencias. Le tenía una particular devoción a Jesús sacramentado y le decía todos sus erigreses con emoción. Hijos míos, Jesús está realmente allí, en el Sagrario, mirándonos con amor e infinita ternura. Tenemos que saber corresponder a tanta generosidad del Señor. Y pronto, organizó las velas nocturnas de adoración a Santísimo Sacramento entre los fieles de cualquier comarca cercana a esta. Al final de sus días, en la segunda mitad del siglo XIX, verdaderamente realizó una transformación, no sólo a su parroquia y en muchas otras alrededor, sino que había muchísimas personas que viajaban miles y miles de kilómetros para confesarse y recibir sagrada comunión en manos de este santo. Su celo personal, su ardiente celo por las almas, su infatigable labor de confesor y guía espiritual, lo colocan como uno de esos santos presbíteros que le ha identificado plenamente con Jesucristo, el morador por excelencia. hasta el punto final de que en sus últimos días pudo exclamar junto al apóstol San Pablo, Ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo quien viene a mí. Así es, amigos de Alfilo del Terror, esta es una historia más, que las podrás disfrutar en la página oficial de YouTube, Clara y Luis, en vivo. Muchísimas gracias, estamos todos los viernes a las 10.30 de la noche, 9.30 centro, por YouTube Live, en Facebook Live. Buenas noches. Y así esperamos que les haya gustado y que sobre todo pues haya sido de ustedes y de su agrado esta historia de San Juan Vianet. Oye, Clara, ¿te habías escuchado de él? No, honestamente no, hay tantas cosas que va uno descubriendo, bueno, pues a raíz de esta aventura que empezamos tú y yo, Wicho, que se me hace muy interesante lo que acaba de contar el narrador, este, y no, nunca había mencionado, bueno, nunca había escuchado para ser honesta acerca del padre mencionado en la historia. No, es que realmente al momento de no buscar, no buscar este, simplemente que vas, un ejemplo, hay, hay en este, en Google, las páginas donde nosotros por lo regular, yo y Clara buscamos que se llama escolar, Google Escolar, si alguien quiere buscar una información fiacente y que sea de manera fidedigna, métase a Google Escolar y puede encontrar gran variedad de, pues de páginas que realmente son, que ya están verificadas y que no hay, este, ninguna información errónea simplemente nosotros le damos unas pequeñas reseñas y, y recuerde que la, la, el link y las reseñas de estas páginas están al final de YouTube, de nuestro video en YouTube, así que pues visite nuestra página, obviamente le da, este, un like, y puede encontrar la, la, la información, si quiere adentrarse y buscar más información, pues lo puede hacer por parte de Google Escolar, así que si, usted tiene Google y no lo ha, este, cambiado, no lo ha hecho la, el, como le dicen aquí en Estados Unidos, el update, este, lo puede cambiar, en vez de que sea el Google normal y tradicional que usted conoce, cámbialo por Google Escolar y así va a tener un poquito de mejor información donde usted pueda realmente no tomar tanto, este, tanta, pues ver las fuentes de donde sacaron esa información y no tiene que estarse preocupando para saber si es verdadera, falsa, ¿no, Clara? Sí, exactamente, y, y volviendo a lo que estábamos hablando, ahora vamos a hablar del, del, del ángel también más, más también conocido, ¿no? Al igual que San Miguel, San Gabriel y San Rafael, sí, y, pues el ángel caído, ¿no? Lucifer, ¿no? ¿Qué significa su, su, su voz, portador de luz, ¿no? Claro. Que era extremadamente hermoso y por rebelarse ante Dios, no, pues lo ocurrieron, ¿no? Que una vez incluso llegó a bajar a la tierra y cuando quiso regresar a, a, al lugar en donde le correspondía en el cielo, Dios le preguntó que a dónde había ido y le volvió, o así con, con arrogancia, ¿no? Le dijo, pues volvía a ir a la tierra, entonces Dios, él se dio cuenta que lo escuchó más bien decir que él quería ser igual que él, ¿no? Sí. Y ahí, ¿no? Es cuando Dios se da cuenta que, pues la maldad que ya había dentro de él, porque a pesar de ser tan hermoso y de tener todo cual, o sea, que no hubiese deseado cualquier otra cosa porque lo tenía todo, él quiso ser como Dios, ¿no? Sí. Entonces ahí fue donde el que se encargó de, pues, despojarlo del cielo fue San Miguel Arcángel, ¿no? Que es por eso que lo llaman el protector de la iglesia universal, ¿no? Abogado del, del mundo en general, ¿no? Entonces, cuando a él lo, 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 lo botan del cielo, se lleva a su ejército y es donde lo botan al, pues, se cree, ¿no? Que al infierno, que está abajo de la tierra y ahí es donde viene, eso lo aprendí yo en el catecismo, que cuando a él lo corren del cielo, él se lleva a su ejército y ahí es donde viene lo que nombran los siete pecados capitales o los siete vicios, que es la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Y si tú te pones a pensar, este, Wicho, todos esos vicios es verdad, ¿no? Son los que dañan hasta en tu vida personal, ¿no? Por ejemplo, por la pereza a veces te vuelves irresponsable de muchas cosas que tú tienes que ser activo y que tienes que tener al día en tu propia vida, ¿no? Como el simple hecho de no recoger tu casa o no sacar la basura por flojera, yo creo que eso ya te hace como que irresponsable, ¿no? Y la gula, ¿cuántas personas no llegan a tener enfermedades coronarias y la diabetes? Tantas enfermedades que hay por el simple hecho de ingerir, simple y sencillamente por el gusto de comer, ¿no? La soberbia, ¿cuánta gente soberbia no hay? Sabemos todos lo que es la soberbia que es incluso gente que hasta la evitas, ¿no? Sí. y tú entre más soberbia no lo ves, se vuelve un vicio, la avaricia, ¿cuántos han muerto por ambicionar o por querer tener más de lo que ella tiene? Y la envidia, la envidia mata cualquiera porque el simple hecho de tú odiar a una persona por no tener lo que ella tiene, como que ya, ¿no? La ira, la ira te llega a cometer hasta asesinatos, hasta perder el control con tus propios seres queridos en diferentes cosas que te pueden pasar, ¿no? La lujuria, eso yo creo que está más en tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Cuando ya te pones a ver las cosas de otra manera y a ver ¿cuántas veces no te has pasado un amigo, un amigo, ahí tú me estás viendo con ojos de lujurioso? ¿Sí o no? Sí, aparte de lujuria como que se te presentan imágenes, ¿no? o tentaciones que van más allá de lo que puedes llegar a ver, ¿no? En eso, y que ahora se presenta mucho más, ¿no? Ahora cuando ya le compartes a la gente pues tus fotos, no sé, de verano o con lo que haces con tu familia, ¿no? Y de repente pues por ahí que salió la imagen media loca o media mal y pues ya estás ahí dándole tentaciones a la gente, ¿no? Sí. Eso sería por parte de la lujuria. Sí. Pues esos son los siete vicios o petados capitales que vienen descendiendo de Lucifer, ¿no? Además, fíjate que hay mucha información acerca de que se mencionan nada más tres arcángeles, pero son más, ¿me entiendes? Hay una lista donde dice mira... que estaba leyendo que no menciona cuántos ángeles son porque en la Biblia pero los únicos que menciona son cuatrocientos mil cuando hay una batalla. No recuerdo más bien para no mentirles qué parte de la Biblia habla de eso pero como tú como tú lo mencionabas habla nada más realmente nos refleja tres. Sí. Tres. Mira, yo encontré estos, mira, por ejemplo, San Miguel que es el jefe del ejército celestial, Gabriel es el mensajero celestial, Rafael el protector de los viajeros de la salud y del noviazco, mira, Uriel es el encargado de las tierras y de los templos de Dios, Raquel es el encargado de la justicia de la imparcialidad y de la armonía, Sariel es el encargado de los espíritus de los hombres que pecan y Remiel es encargado de los resucitados. Sí. Ahorita que estás hablando hay muchos que se quedan fuera. Fíjate que ahorita que estás hablando de los ángeles en una ocasión mi mamá me contó una historia de los ángeles y yo creo que tú también ya la escuchaste pero como que se nos olvida es muy vieja esa historia y trata de que unos ángeles vienen a la tierra para probar a la gente de la fe y de la forma pues no realmente la forma humana que uno es ¿no? Entonces entre este viaje de los ángeles hay una pareja de ángeles que era un ángel ya este pues vamos a decirle que ya tenía este cierta experiencia y el novato entonces estos ángeles para tener comunicación con el ser humano se transforman en mendigos entonces van por un pueblo y se topan con un un este capataz que ya había heredado tierras y que ya era pues realmente una persona adinerada y le pide trabajo al momento de tener contacto con estos dos mendigos porque estaban vestidos de mendigos este no les hizo caso y se siguió entonces ellos ellos lo siguieron y llegando a sus tierras le vuelven a decir que si no tenía trabajo el chiste de que este esta esta persona trata muy mal a los mendigos no les da de comer y la única les daba una 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 los les ponía trabajos forzados reparar sembrar limpiar este cultivar largos largos trabajos forzados y al final de la noche les daba nada más un pedazo de pan y agua no ni siquiera les daba una una comida grande no entonces el ángel novato este no puede entender por qué sea así una persona que tenía pues tantísimo dinero no y que trataba a todos sus empleados o a todos sus peones así mal entonces este ya la la casa donde donde estaban la de los ciervos o de los o de las personas de de ayuda para la casa ya estaba llena así que los mandan a un sótano que estaba abajo cerquita de los chiqueros de los puercos y de las gallinas y todo eso y estando ahí los dos mendigos empieza a llover y uno de bueno ya eran ángeles y uno de ellos enciende una ilumina el sótano y ven que hay un hoyo en la pared y en ese hoyo en la pared hay un tesoro gigante pero está un esto esto que de que era un tesoro gigante nada más se da cuenta el el ángel que ya pues que ya era con experiencia experiencia y despierta el joven pensando viendo que estaba componiendo la la pared cuando está cuando está terminando la pared le dice por qué te gastas por qué estuviste toda la noche toda la noche arreglando la pared cuando esta persona nos trata muy mal al siguiente día este vuelven a hacer los trabajos forzados y antes de que termine la jornada los ángeles se van o los mendigos se van sin recibir paga ni nada y pues cierta le da una cierta alegría al capatazo al adinerado de que pues se fueron sin que le cobraran ni un peso entonces llegan a otra a otra a otra casa a otra granja donde estaba muy pobrecita de hecho no tenía ni cultivos parte de la casa se estaba deshaciendo y lo único que veían en la parcela era una vaca que este que estaba que no tenía cuerno y estaba enferma entonces empiezan a ayudarle a componerle la casa a darle mantenimiento a su parcela de hecho empiezan a ellos a sembrar y a cultivar pero desgraciadamente ellos los dueños de esa granjita no tenían dinero ni nada que ofrecerle es más no tenían ni comida que ofrecerle lo único que les pudieron ofrecer era las moronas de pan que eran nada más moroncitos de pan pedacitos vamos a pensar el pan duro sí 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 y un cuartito de leche de vaca que era lo único que les había dado la vaca porque este tenía más de medio año que ya no estaba dando leche ya su su cría de la vaca ya estaba grande como para que diera leche ese día en la noche el dueño de la parcela les comenta de que su esposa está muy enferma entonces al día otro en la madrugada el señor está desconsolado ¿por qué? porque la vaca se les había muerto y aparte la mujer estaba enferma entonces realmente estaban pues realmente ya para pues para suicidarse matarse ya terminar con su vida pues no tenían nada que comer enfermo uno y el único alimento este había pues la vaca que había perecido entonces el ángel novato se voltea a verlo al ángel que ya era más pues que tenía un poquito más de experiencia y le dice ¿cómo puede ser posible que permitiste a esta familia que tiene muchísimas carencias que le falta todo y que su único recurso era la vaca permitiste que se muriera? entonces el ángel le dice mira ¿sabes qué? yo creo que no estás listo para estar en este mundo así que necesito que necesito darte un consejo y el único consejo que te puedo dar es de que tengas un poquito más de visualización de lo que pasa a tu alrededor en la primer granja donde estuvimos con el adinerado lo que pasó fue de que arreglé esa barda ¿por qué? porque adentro de ese hoyo había un tesoro inmenso y si él lo hubiera encontrado lo único que hubiéramos ocasionado es de que él se fuera más déspota más insensato y que sus generaciones en generaciones vengan de la misma forma ahora no sé si te diste cuenta o si no escuchaste anoche vino la muerte y venía por la señora lo que yo hice fue hacer un trato con la muerte y permitir que mejor se llevara la vaca para que no le diera un dolor más fuerte a este hombre y que pudiera terminar con su vida entonces el ángel realmente entiende de que todo 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 cada minuto y cada instante que vivimos nosotros como seres humanos son tiempos perfectos y son tiempos que realmente Dios los tiene así y por alguna cosa siempre sucede y volvemos a hablar de los ángeles intermediarios de Dios hermosa historia Luis y déjame decirte que te quedas pensando porque cada uno tenemos un ángel que incluso cuando tú eres niño a mí salía decirme mi mamá cuando yo me portaba mal tu ángel de la guardia está llorando porque te está viendo que tú no quieres que seas así te vas creando una semejanza y realmente al menos mi fe yo sí creo en los ángeles siento que en algún momento de la vida y a mí tuve un accidente cuando mi niña tenía 18 meses de nacida nos atropellaron juntas a las dos mi hija salió yo salí volando a raíz de eso tengo una lesión en el cuello a mi hija no le pasó absolutamente nada y el carrito su carriola salió volando para mí fue un ángel que no permitió que esa noche nos pasara ni a ella ni a mí no pasó más que de ser un susto y de sí quedé lastimada pero no como otras personas que desafortunadamente quedan en un estado que definitivamente llevan una vida muy diferente después porque quedan mal y aparte que a lo mejor tú pudo haber terminado en tragedia a lo mejor Julita hubiera perdido la vida o tú lo que acabas de mencionar en la historia que acabas de leer muy cierto que ellos como describen los ángeles tienen una sabiduría como para saber qué sigue qué es lo que te va a tocar en qué circunstancia y el por qué son seres muy inteligentes y mira respondiendo a la pregunta que me estaban diciendo con la descripción se dice que los serafines son semejantes a animales con seis alas y según Isaías seis dos y querubines son semejantes animales con cuatro alas y los zancárgeles son seres que forman de forma de antorcha y son representativos de diferentes funciones de los seres celestiales que cumple las cosas que el señor manda a decir también algo que mencionan mira son que se refiere que fueron los serafines en forma de eluines o llamas quienes destruyeron los que han escuchado mucho la historia de Sodoma y Gomorra cuando Dios manda este cómo se llama que está tan tan desesperada Sodoma y Gomorra que Dios manda a rescatar una familia y manda unos ángeles entonces de tanta cosa que había ahí ellos querían violar a los ángeles que hace el hombre de la familia que pueden rescatar que les dice que violen a mis hijas con tal de que no no violaran a los ángeles entonces al ver Dios la bondad que tenía también ese hombre que ofreció a sus hijas y por salvar a sus ángeles lo salva y les dice no voltean a ver atrás y creo que la historia cuenta que la que voltea es la la esposa creo y se queda ahí porque se convierte en estatua pero creo que él y sus hijas pueden huir entonces en cualquier parte también de la biblia y en muchas cosas no solamente mira esa historia que acabas de contar está muy bonita Luis siempre yo creo que va a aparecer un ángel ¿no? la oración no sé si tú no te la sepas sino como te la enseñaron angelito de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día a mí me la enseñaba así mi mamá no sé si algunos de ustedes la sepan de otra manera sí además que bueno la larga es larga ¿no? es una oración que dura más de cinco minutos muy hermosa también y muy bonita pero sí la básica yo creo que sí y si no pues búsquela ¿no? si realmente le interesa o tiene pues un interés más grande por estos estos misterios que no vamos a saber si son verdad o si son mentiras hasta que pues realmente partamos así que el libro que les decía que a ver si lo podemos este a ver si le puedo sacar una copia y tenerlo en los archivos del El Filo del Terror este para que lo lean realmente el libro de esta vamos a hablarle angelóloga que se llama Lucy que realmente no recuerdo y es que la verdad no me traje mi computadora a mi casa este y ahí lo estaba leyendo pero se los este se los voy a poner este como en la liga en la liga de este video en El Filo del Terror en el canal de YouTube en la parte de abajo va a decir quién es Lucy y su libro pero este es muy te abre un mundo diferente a como nosotros pensamos que es ¿no? sí y pues de antemano este yo realmente no creí no creía en Los Ángeles hasta que lo que leí toda esta semana que estamos pues cultivándonos ¿no? con este tema de Los Ángeles y que da pie y pausa para otro tema otro El Filo del Terror con Los Ángeles voy a ver si hay la posibilidad de tener contacto con Lucy porque este es muy su vi unos videos de ella en YouTube donde ella habla de Los Ángeles ¿no? de las fuerzas espirituales realmente del magma de la luz de la esperanza y creo que si podemos tener contacto con ella a ver si la podemos tener aunque sea grabada y que se las presentemos a ustedes pero vamos a hacer lo más posible por contactarla además de que compré su libro entonces pues algo más que quieras agregar Clara mira rapidito quiero mencionar algunas personas que les dan like Kevin Hernández Adrián y Alexis Beltrán Verdugo Jorge Trejo Madre Elizabeth Abel Vargas y Barra Reyes Diana Castillo y Sara Mendoza Juan Carlos Acevedo y María Teresa Aguilar Mari Martínez Melani Lima Irma Ixel Miranda Castillo les damos gracias Zayín Calixto Torres y Alexis Martínez Solís por darles like por estar ahí con nosotros apoyándoles muchas 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 gracias por estar con nosotros de verdad les agradecemos y es por ustedes que estamos aquí y esperamos que les haya gustado este programa no sé si tengas algo más que agregar mucho no pues simplemente que se la pasen muy bien este fin de semana que tengan un tiempito para reflexionar para acercarse para acercarse a su ser espiritual a su dios a ese ser supremo que si existe que nos dio vida y que de alguna otra forma estamos aquí gracias a él o al quien sea pero no realmente a todos nuestras hasta a nuestros amigos del filo del terror muchísimas gracias por seguirnos en la página de facebook en nuestro twitter también en nuestro los mensajes de whatsapp muchísimas gracias no tengo whatsapp porque me lo cancelaron por andar contestando pero nada más son 12 horas para inmovilizarlo recuerde que el chat de al filo del terror y de dame más están abiertos nada más los viernes entonces pues desea una vueltita si puede compartirnos una historia escríbanos a nuestro correo electrónico que es dame más claryluis arroba gmail.com o también en la página de facebook nuestro twitter arroba claryluis arroba luis y clara arroba hay miedo y también este pues estamos aquí para ustedes este cualquier comentario duda sugerencia pues mándenos un inbox y le contestamos este a lo más pronto posible también este pues hágase presente si tiene algo que pueda pues a nosotros pues complementar este al filo del terror pues también ¿no clara? exactamente y los que quieran hablar conmigo si no me encuentran en nuestra página del filo del terror también tengo mi página que encuéntreme como clara aguilar si quieren usar messenger me pueden mandar algún mensaje para algo que quieran que hablemos aquí en el show también entonces esta noche ya no me quiero despedir como me despido este programa fue muy celestial espero que hoy en la noche cuando se vayan a dormir su angelito les diga buenas noches a todos ay pues entonces yo les voy a compartir la oración cortita que dice ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes solo que me perdería hasta que amanezca en los brazos de Jesús José María amén 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 no me desampares no me desampares no me desampares nada no me desampares Gracias.